¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando uno corre el encierro, en el caso de los que somos coloreses, es algo que se lleva muy dentro, pues hay que tener un riesgo que es voluntario y que es evidente, ¿no? Pero si algo tenemos claro, quienes hemos corrido el encierro y tienen claro quienes han corrido el encierro, es que la cobertura sanitaria es excelente y que si te ocurre algo, a los segundos vas a tener a alguien dándote una cobertura. Y en ese sentido, tenéis un papel especial, muy destacado. Es necesaria la solidaridad y la colaboración de la sociedad, y ahí Cruz Roja siempre está dando el callo, y Cruz Roja al final, pues sois todos vosotros y vosotras. Entonces, yo solo puedo tener palabras de agradecimiento, daros de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias, y lo hago como componés, o también como escorredor del encierro en el caso vuestro concreto, y lo hago como representante del ayuntamiento, y creedme que lo hago de todo corazón. Muchísimas gracias, mucho ánimo, y de verdad, en la madre mía y de Pamplona, gracias. Le hago muchísimas gracias por estar aquí con vosotros, y sobre todo por tus palabras, porque desde luego nos dan la palma en la espalda a todas las personas voluntarias, que como bien decía, cada mañana y algunos con un pedazo de bobón vienen aquí a hacer el servicio. La verdad que la relación de un ayuntamiento, y sobre todo con el ayuntamiento, con el presidente de Pamplona, es el servicio. Tenemos un convenio que nos vincula año tras año, no solo para San Fermín, sino en el día a día, que tenemos mucho que trabajar. Ahí puedes ver, Eduardo, porque este salón de actos empieza a ser un poco almacén por la cantidad de ayuda que estamos entregando en Pamplona y en Comarca, algo que fuera de la fiesta realmente se sigue haciendo por toda la necesidad. Ahora, más que nunca, decías, nosotros también estamos vinculados con esas necesidades, porque si precisamente nosotros nos identificamos como instituciones de ayuda humanitaria, auxiliar a los pobres públicos, es porque estamos al servicio, y en vuestro caso, al servicio de decreto. Yo también no había tenido la oportunidad de hablar con vosotros. Muchísimas gracias. Una mañana más. Y lamentablemente no es que acogeamos bien algunas mañanas, así que tenemos que seguir ahí. Lo estamos haciendo muy bien, y eso es verdad. Estamos dejándonos la pierda, y no solo en el cielo, sino en el resto de los servicios. Yo quiero, en nombre de la Curroja Navarra, a todos que venís de fuera, y por supuesto, al resto de las asambleas y a Pamplona, que lleva ya mucho tiempo preponiendo estos santerrines, decir que, chapo, que tenemos que seguir así, que tenemos que seguir dando la mejor imagen de esta curroja que, con 149 años después, seguimos estando aquí en Pamplona en esta sede. Así que nada, a todos de verdad, muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.